Hola hola hola, muy buenas chicos, bienvenidos a mi canal, me llamo Daski y aquí estamos en un nuevo video de Minecraft, en un minijuego, todos lo conoceréis, se llama E-Wars, trata de destruir el huevo del resto de los equipos y matarlos, para ser el gran vencedor de la partida, hay que proteger el huevo de tu equipo, para si os matan, podáis resucitar en 5 segundos, lo malo es que todo lo que hubieras ganado lo pierdes, hay partidas de equipos y solitarios, prefiero en grupo, se hace más entretenido, si queréis jugar aquí, dejaré la IP aquí abajo en la descripción, en fin, aquí os dejo con las partidas. ¡Gracias! 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 ¡Ah! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!